bien a esta hora reflejamos que la señora raquel portillo nos envía un caso y nos dice lo siguiente en el edificio donde resido se pidió una cuota extraordinaria para la reparación del ascensor de 35 dólares la cual no he podido cancelar ya que no tengo trabajo y mis ingresos son para la comida de mi hijo menor y mi persona el condominio me quitó el acceso al ascensor con la llave magnética por no cancelar dicha cuota es eso legal agradezco enormemente su atención buenas tardes la señora raquel raquel dos dos grandes temas nos planteas tú el primero de ellos es que la junta de condominio y como este esta respuesta queda grabada y vas a poder tener acceso a ella y la poder remitir compartir a los miembros de la junta de condominio una junta de condominio no tiene la potestad no puede impedir tu disfrute de las áreas comunes ni de los servicios comunes y uno de ellos es el ascensor así que de ninguna manera una junta de condominio puede prohibir o puede impedir que uses que utilices que disfrutes del ascensor en ese momento si lo llegan a hacer si mantienen esta actitud se estarían poniendo al margen de la ley pueden ser denunciados pueden ser demandados y esto le traería consecuencias sumamente negativas incluso puede ser alguna de ellas en el orden pecuniario a toda la comunidad así que nuestro mensaje con aprecio para la junta de condominio es que hay muchos mecanismos para presionar a las personas morosas para que cumplan con sus obligaciones pero no está en la mano de los condominios cortar el agua interrumpir el acceso al portón eléctrico o la utilización del ascensor por favor restituyanle a la vecina raquel el uso el disfrute del ascensor pónganse ustedes a derecho actúen en el marco de la ley y el segundo tema que queremos tratar a raíz de lo que nos dice raquel tiene que ver con cómo debe abordar una junta de condominio una situación como esta conversando con la vecina raquel y la vecina raquel además debe buscar la manera de conversar y de explicar al condominio su nivel de ingresos y los problemas que tiene y qué es lo que le impide en este momento cancelar ese aporte para juntos buscar opciones porque lo que lo que debe hacer usted vecina raquel es buscar los mecanismos para ponerse al día no es simplemente decir miren tengo pocos ingresos y yo no voy a pagar el condominio porque esa no sería la actitud adecuada la actitud responsable usted tiene que buscar con un familiar en el exterior con unos amigos en el exterior con familiares o amigos aquí en venezuela o cuál es su actividad económica que se puede dedicar usted desde su hogar cómo se puede reconvertir profesionalmente si puede hacer por ejemplo una venta de garaje algunas cosas algunos objetos si puede participar en esta iniciativa de micondominio.com que se llama vecinos emprendedores si puede formarse como emprendedora e iniciar un negocio familiar o convertirse en aliada comercial de una empresa usted lo sabe bueno quizás lo sabe aquí tenemos alianzas con bueno con la gente de llena todo de on corporación que venden bombillos con la gente de nestlé con mucha con servicios ayuda 24 con muchas empresas que pueden hacerse aliados comerciales de usted para que pueda usted tener mayores ingresos si entonces vamos a recapitular la junta de condominio no puede impedir el acceso al ascensor y un copropietario no puede decir yo vi una situación difícil no voy a pagar más no yo yo vi una situación difícil tengo esta circunstancia vamos a ver juntos cómo logramos resolverla mi disposición de pago es la siguiente yo voy a tomar estas iniciativas voy a tomar estas medidas ese es en resumen nuestra respuesta a la vecina raquel que amablemente nos hace llegar su caso a info arroba micondominio.com muchísimas gracias raquel gracias